hola bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo me llamo Silvia y yo soy el Gabo y bueno como podéis ver ya nos encontramos en Francia otra vez ya estamos aquí en la casa y ya estamos aquí en Chumillé hace un par de semanas que llegamos bueno este por cierto es el primer vídeo que hacemos juntos porque ella había hecho un vídeo pero solo porque yo estaba un poquito ocupado va a tratar sobre nuestras impresiones de Venezuela sobre todo en este caso pues de una extranjera que ha sido la primera vez que ha ido a Venezuela después de escuchar tantas cosas de Venezuela y bueno Gabi ya y yo que tenía como no sé como ocho años nueve años no sé cuánto un montón de años sin ir también había escuchado muchas cosas de mis amigos de gente y cosas que yo no me creía pero que son verdad así son verdad algunas muy buenas algunas no tan buenas sí y yo me quedé sorprendida de muchísimas cosas pues nada vamos con el vídeo ya habréis visto nuestro vídeo de cómo es viajar en el 2024 a Venezuela cogiendo por la frontera de Maicao os lo dejamos aquí nosotros fuimos buenísimo si nosotros fuimos por ahí y lo primero que hicimos fue cambiar el dinero hicimos un lugar que es como negocios más viejos o antiguos que hay en Maicao como de confianza que se llama el Piolín ahí uno va te ofrecen buenos precios no es no es inseguro ni nada Maicao como un poquito como como revoltoso no como desorganizado sí pero de todas maneras hay que tener cuidado sí hay que tener cuidado pero pues nunca yo nunca sentí que mirando ni que no pero sí que pasa lo que pasa mucho allí de que te sientas abrumado con la gente porque todo el mundo te quiere dar su servicio es un poco abrumador no pero más allá de eso nada sí pues nada cambiamos cambiamos el dinero ahí por dólares y nos aventuramos a irlo a Venezuela por carretera muy importante ir con dinero en efectivo o sea con dinero en efectivo y lo más sencillo posible de billetes de a uno de a dos de a cinco así para que para poder pagar puntual lo que lo que está comprando de repente apagando con tarjetas que no sean de Venezuela te va a cobrar algunas comisiones y es más fácil pagar en efectivo entonces pues a esta una vez que llegamos a Venezuela nosotros nos quedamos en este caso de maracaibo y nos quedamos en un piso que fue alquilado por airbnb airbnb es de las cosas que yo recomiendo para ir a venezuela porque la verdad que todo el mundo sabe cómo está Venezuela la situación entonces los hoteles no me parece no me parece rentable pagar un hotel cuando en un airbnb puede pues estar más cómodo porque ya sabemos que puedes cocinar tu propia comida te va a salir más económico el apartamento estaba súper bonito espacioso no estaba costoso para nada por cierto el edificio se llama edificio koala queda en la zona la lago como a dos cuadras el de cándido de la lago que por cierto fue el primer supermercado que visitó silvia en venezuela el de cándido de la lago en maracaibo y pues nada una vez que llegamos soltamos las maletas y bueno vámonos ya a la acción vamos a ver qué es lo que es lo que hay aquí en las calles de maracaibo pues cuando salimos a la calle mi primera impresión fue que había muy poca gente vale porque si bien que maracaibo es una ciudad grande y la verdad que me sorprendió verlo tan vacío en los coches había muy pocos coches en la carretera de verdad además yo le he mostrado muchas cosas a silvia de maracaibo sobre todo que fue donde donde yo viví y pues ella veía cómo era antes y imagínense lo chocante que es chocante para ella que nunca había ido que sólo lo había visto por vídeo ahora para mí fue o sea increíble yo todos los que se hayan ido y hayan regresado han vivido esto y es que donde habían 200 personas hoy en día hay 10 entonces como parece una ciudad fantasma esa vaina sí 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 eso fue una de las cosas que pues que me impresionó porque hubieron muchas cosas que me impresionó pero sí la verdad que me dio mucha nostalgia a ver una ciudad tan grande y tan desarrollada porque se ve que era próspera sí sí la verdad que se ve que en su momento era propio y la verdad pues me dio nostalgia eso fue lo que sentí ver una ciudad tan vacía porque yo me la imaginaba vacía o sea me la imaginaba con pocas personas porque todo el mundo sabe que hay un montón de personas de venezuela que se han ido en busca de otras oportunidades pero en la realidad está más vacía de lo que yo me creía además de que maracaibo es una de las ciudades más grandes más llena de gente o sea fue una experiencia bastante bastante rara el primer día bueno es la primera vez que entró en un supermercado aquí en venezuela y yo de verdad que estoy flipando con los precios yo he visto un montón de vídeos de la situación de venezuela económica pero es que verlo aquí real esto es una locura en serio los precios están hasta incluso más caro que en europa de verdad que estoy flipando me cuesta me cuesta similar ejemplo creo que este ha sido de lo más económico que hemos encontrado ha sido un jabón las llaves de casi un kilo en 4 dólares con 61 pero este fue el que vio silvia este es un jabón en polvo este un jabón líquido un litro de jabón líquido por 8 dólares 60 vale más del doble que vale en francia si o qué bueno yo estoy aquí dando una vuelta en el supermercado para comprar que vamos a comprar una cerveza y vamos a ir al pasillo de la cerveza a ver cuánto está la cerveza aquí en venezuela y ahora de verdad que entiendo tanta gente que ha publicado vídeo de la situación en venezuela la verdad es que yo bueno yo no como yo nunca he vivido aquí ni tampoco he tenido contacto con una persona que de venezuela pero ha sido la primera vez que entrar a un supermercado en venezuela y la verdad que estoy flipando con los precios bueno al menos encontramos lo más importante está un precio increíble esta cerveza que tengo años sin tomarme la es una solera verde y está 0 90 casi un dólar pues bueno para los precios aquí venezuela no sé si estará caro o no ya ustedes me lo dirán hoy enero al principio de febrero de 2024 pero pues yo creo que está un buen precio casi ni siquiera el dólar y es una buena cerveza y bueno y como bien dijo gaby el primer supermercado que fuimos fue cándido de cándido de cándido y cuando yo vi cuando yo entré yo vi los precios madre mía me volví loca yo me ponía de saca cuenta en mi cabeza y yo decía pero cómo hacen los venezolanos como cómo pueden comprar esto porque es que había mucho lo vais a poder ver en las imágenes había artículos que valían más caro que aquí en francia es que es una locura de verdad entonces pues no sé llamarme ingenua no sé pero es que yo no yo no he vivido en venezuela y todo el mundo que haya vivido en venezuela pues tiene que estar acostumbrado a lo que yo estoy diciendo pero es que yo para mí de verdad que es muy chocante ir a un país de latinoamérica sabiendo en las circunstancias en la que está venezuela y ver los precios que estaba todo yo me acuerdo que fue que yo entré y yo no no me acuerdo si fue activo a tu hermano que yo le dije pero que está hablando pero cuánto vale aquí un mistol cuánto vale aquí un detergente un mistol en jabón para platos sí y no es una locura y entonces pues yo iba caminando de un pasillo a otro y la verdad que había muy pocas cosas que podría decir que era económico si habían cosas que está incluso más cara que aquí en francia en francia ni siquiera que en colombia como ese jabón creo que era la llave creo que un kilo de jabón la llave está carísimo y así un montón de productos que lo más loco de todo es que tal vez hace cuatro años no era que estaba caro era que no había entonces al menos bueno al menos por lo menos hay costoso pero pero lo hay había todos los productos el supermercado estaba lleno la verdad estaba lleno pero a qué precios y algo que me hizo mucha ilusión así que que me gustó ver fue ver la parte de la charcutería había como antes así como antes estaban los jamones los cubos así de jamones queso ahí 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 fue donde yo me di cuenta que es verdad lo que me decía gaby que por ejemplo en colombia no tienen esa cultura de la charcutería y me decía que en venezuela sí que había quesos como aquí el jamón que se encuentra en españa y la verdad y porque cuando a veces íbamos a españa entramos a la charcutería y le decía silvia esto es igualito igualito que como cuando yo viví en venezuela esta parte si de aquí es igual y por eso es que hay tanto venezolanos que están en españa se sienten como en casa porque venezuela y colombia tiene un montón de parecidos o sea hay que hay un montón de cosas en común bueno y cuando salimos del supermercado pues nos fuimos a caminar por ahí por maracaibo y entonces gaby me echaba un montón de cuentos de cuando él vivía ahí él estaba ahí flipando con su hermano y yo mira esto como te acuerdo cuando está fuera de esto y fuimos a un centro comercial que se llama fuimos al centro comercial costa verde ese centro comercial está bonito está bonito me gusta un montón su diseño es claro es uno de los centros comerciales más antiguos de maracaibo incluso obviamente cuando yo vivía ahí ya ese centro comercial era de los más antiguos tiene una arquitectura así como bien diferente no como bien particular sí con muchas muchas zonas verdes adentro no tiene aire acondicionado pero no hace calor tampoco y sobre todo es un centro comercial muy representativo para mí porque ahí era donde yo iba a comprar bueno mis padres me llevaban a comprar los libros toda la lista del colegio y todo es una librería europa y todavía está en la librería europa me me pareció muy bonito y en varias partes del paseo a mí me da una nostalgia así guay una cosa muy loca claro no más después de haber estado viviendo tantos años allí sí y verlo tan cambiado de esa manera en ese centro comercial había las tiendas que estaban abiertas eran contadas porque había un montón de establecimientos que estaban cerrados y eso era algo que destacaba en cualquier parte de maracaibo que que la ausencia de personas o la ausencia de comercio que había muchas cosas cerradas pero en ese centro comercial vimos con una tienda y fuimos a comprar ahí unas cuantas cosas porque gaby también me habló mucho del el destino lo compramos ahí en estilo compramos en él creo que se llama 24 ahora que queda al lado de la plaza de la república antes era un farm a todo y atrás del burger king pues por ahí entre plaza de la república porque todo de maracaibo me vas a ver por el plaza de la república y vas a ver donde lo estoy diciendo yo y si yo siempre le decía porque dice no el licton que a mí me gusta mucho el licton y yo le decía es el licton eso no sabe a nada el licton verdadero es el de venezuela y que sí que sí y cuando lo probó yo estaba esperando que lo probara para que viera para verle la cara de su reacción al sabor y fue y fue diferente claro que sí el licton de allí es mucho más puro o sea sabía más alito y está concentrado y estaba estaba la verdad que estaba muy rico voy a probar el destino que aquí tiene como más está mejor está mejor si está más fuerte es verdad por eso yo cuando fui probé la primera vez que el licton cuando yo porque cuando yo probé el licton de españa y de francia y esto está no tiene sabor marica en mucha agua si es mucha agua y que hasta el color y todo eso es famosos de licton de venezuela total total licton pasó la prueba no y algo que me pasó con eso es como lo de los sabores que como un sabor te puede transportar te puede llevar a un pensamiento a un recuerdo muy lejano así como los olores pero entonces eso probar las empanadas probar el licton la malta porque no es lo mismo la malta que se encuentra en españa que la malta mal que se vende en venezuela no es lo mismo pero pero eso como que tiene que ser un venezolano no le gusta la malta en una de las pocas cosas que no me gusta todo esto lo hicimos caminando allí y la verdad que yo no me sentía en ningún momento así que me iban a atracar que me iba a pasar algo malo para nada no porque es que esto es algo que yo esto es una de las cosas que yo no me creía yo no lo creía antes de volver y es 100% verdad de que todas las personas me decían que uno puede caminar a la hora que tú quieras que no pasa nada que hasta en medianoche que a la hora que tú quieras puede caminar y decía como que no que no que no y que hasta los malandros se fueron y 100% verdad sí sí porque en gaby me echaba cuentos de que por ejemplo cuando él vivía allí había muy poca gente que se montaba en moto hay poca gente que paseaba en bicicleta y cuando nosotros estuvimos allí la gente iba en bicicleta en moto y normal caminando que lo más raro de día de noche atravesamos cerro de marín lo atravesamos como a las 11 de la noche por todo el medio por la parte que yo nunca en mi vida me metería en mi tiempo cuando yo vivía en maracaibo no pasó nada todo el mundo con sus celulares con las tarjetas con todo nada ni es que sabe que me gustó que la gente ni te miraba raro ni nada yo que conozco el típico el semblante de un malandro y tal yo creo que no vi uno que yo dijera verga este se ve como pesadito para nada para nada para nada y pues bueno siguiendo caminando nos encontramos con un burger king que eso sí que me impactó verlo es un burger king que babi me había dicho en su momento estaba bastante bien sabe y o sea está totalmente en ruina totalmente o sea una locura yo no sé yo no sé si es que lo desvalijaron si fue que lo como se llama lo saquearon o si fue que los dueños pues se llevaron todos y lo dejaron así para mí fue muy raro también mi última imagen de ese burger king era nuevecito bueno qué locura ya estos lugares sí que me están dando nostalgia aquí es abandonado impresionante no y lo más loco de todo es que no y lo más loco de todo es que yo yo estuve aquí cuando funcionaba bien saben súper loco velo recordar la última vez haberlo visto bien bien y pues ahora sigue locura allí donde se pedía si aquí aquí estamos donde era el auto auto servicio mira que ahora han tapado las ventanas y todo pues la verdad es que da mucha mucha pena ver todos esos sitios abandonados de esa manera porque yo me lo imaginaba y me lo imaginaba en el momento en el que no sabe bien y con un montón de gente claro claro y no y lo que sea uno se lo puede imaginar sabe porque o sea está abandonado pero se puede ver cómo era antes sabe más o menos entonces pues eso la verdad que era una de las cosas que más pena me daba ver de allí de venezuela otros lugares que pudimos visitar cuando estuvimos caminando por ahí por maracaibo el restaurante antica o antica que yo nunca supe cómo es que se dice de verdad porque de hecho nunca fui lo más gracioso es que fui cuando nunca entré cuando estaba funcionando y entré cuando ya está todo abandonado sí porque eso se supone que bueno super no era uno de los mejores restaurantes que había allí en maracaibo y lujoso así estaba muy bonito y también estaba completamente abandonado nosotros entramos que de hecho hicimos un ril de ese restaurante y bueno todo estaba desvalijado estaba completamente abandonado pero ese sí no recuerdo quién fue que me dijo creo que fue el guía daniel aguado que ellos como que se mudaron para otro país y o sea que no fue que los saquearon sino que ellos mismos sacaron todos los 10 claro cuando vieron ya la situación es que locura nunca entré cuando servía y en 3 sabe ahora que está en ruina a ver si no me sale un drácula de aquí qué locura silvia venga esto para acá qué a la verga qué grande mira tenía como un patiecito ahí yo nunca había entraba aquí vamos nunca y también estuvimos por plaza de la república caminamos por esa zona de la lago porque estábamos por ahí por cerca del airbnb antes tenía las zonas verdes más cuidaditas está como si está más bonita pues ahora no ahora no tiene zonas verdes pero tiene agua y funciona la fuente y antes tenía como unas luces como un arco ahí donde dice plaza de la república y antes ponían como unas luces de colores así bien bonitas pues nosotros fuimos de día y no estaban prendidas no sé si en la noche las prenden pero pero fue pero no necesito tampoco es que estuviera muy descuidado no 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 la casa de la república porque es que es una plaza lo que les faltaba era como gramita y tal pero en general está bien está bien sí y bueno pues cambiando de tema una de las cosas que a mí me impresionó fue en cada sitio que íbamos a pagar con la tarjeta que pedían el pin o sea cuando me pidieron el pin yo estaba toda escamosa yo le digo pero Gaby pero como como íbamos a dar el pin esto esto nos pasó por ahí por donde estábamos quedando la primera y yo antes cuando antes para mí era normal y yo lo daba pero después de eso no me lo dijiste tú por eso que a mí me sorprendió yo no me acordaba me sorprendió más porque si lo hubiera haber sabido bueno pero es que claro yo pero no pero no no le hago clave claro porque eso aquí no se ve o sea tú no vayas a un restaurante te vas y dame la clave es que no se la da de una pero no por allí es normal allí y no sé por qué lo hacen de hecho creo que hasta se lo preguntó y todo así que si usted está viendo este vídeo y ustedes saben por qué piden el pin déjalo en los comentarios porque yo no sé por qué sí 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 y la verdad que no pasó bastantes veces fue bien raro que me lo hicieran una vez o sea otra vez después de tantos años sin que me pidieran la clave otra cosa que también me sorprendió y que luchaba contra ellos porque en el mismo no me gusta porque yo soy muy friolera y allí en maracaibo hace calor y gaby me dijo que era una ciudad muy caliente pues bueno pues cuando yo estuve en maracaibo arco de la frontera allí de donde yo vengo andalucía es más caliente que maracaibo no es el mismo calor porque allí con el lago como que corre una brisa así pero es que el arco de donde yo soy no no hay brisa ni nada el verano en invierno tienen frío claro pero el verano de arco es el verano de arco se hace mucha calor entonces bueno cuando llegamos a los establecimientos allí están acostumbrados el aire a tope para tope a tope eso nos pasó allí en el en el apartamento ese aire enfriaba pero es un congelador adentro hasta me resfrié y todo y yo voy a cuando gaby el hermano no se daban cuenta cogió la pagaba sí porque ya me estaba muriendo de frío y ya no podía más pero esta gente como puede estar con este frío ahí desbloqueé otro recuerdo porque en la casa eso pasaba que cuando uno tenía el aire prendido todo el día y lo apagaba empezamos a hacer todas las paredes del piso y recuerda y apagamos el aire esto que no es que yo apague el aire claro porque lo pone muy frío porque el aire tú lo puedes poner ahí fresquita pero no eso era un congelador entonces en todos los establecimientos estaban los aires a tope con la diferencia de temperatura de la calle a los establecimientos pues claro pero es que normal porque los servicios públicos la luz no vale muy cara no de hecho no se está apagando ahora porque él el taxista nos dijo que ahora mismo no se está apagando la electricidad entonces pues imagínate que aquí en europa coge y deja el aire prendido todo el día o el calentador usted llega un facturón así que nada eso fue una de las cosas también que me sorprendió y otra cosa fue lo del cambio que tenía muy pocos cambios efectivos que me acuerdo que y que nos estaba dando bolívares ay sí verdad sí porque pagamos con dólares si pagamos con dólares y faltaban como unos dos dólares para para en moneda no los tenía entonces como que no va a ver si te puedo dar bolívares pero yo había escuchado que con los bolívares nadie los quiere entonces yo no sé si esto es verdad déjenos en los comentarios a ver si es verdad yo le hice a la persona que fue en la riz de la 72 creo que fue yo le dije no 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 a mí me da mis vueltos en dólares en dólares en dólares yo no quiero bolívares porque muchas personas me han dicho de que tú pagas en dólares y luego te quieren como mezclar los vueltos con bolívares y luego esos bolívares no te sirven para nada y ellos se quedan con los dólares yo no sé si eso es verdad pero yo le hice conseguir los dólares como sea si nos dieron al y bueno y para terminar el día fuimos a comer los famosos tumbarrancho de maracaibo dios mío esa arepa ha sido una de las mejores arepas que yo he comido en mi vida este es uno de los puestos en verdad es clásico es clásico este puesto es clásico queda ahí en todas las 72 y este puesto ha salido en el canal de planeta juan ha salido el canal de los locos de viaje de de gabriel herrera y todos ellos han ido ahí y nosotros en verdad llegamos de casualidad nosotros estábamos caminando y yo digo anda aquí es verdad y cogimos y nos cogimos un par de un par de tumbarrancho a las cinco de la tarde una cosa así si estaba muy rico muy muy rico yo me pedí dos tumbarrancho de pernil con todo con la salsa con queso con su repollo y entonces el primer mordido que levantó un barrancha buenas buenas no pero si estaba muy 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 bueno y pues bueno Se fue la luz Se fue la luz Y bueno, el señor súper, súper acostumbrado Que se vaya la luz El señor es súper gentil Le mando un saludo desde aquí Ojalá vea el video Y le mando un saludo Increíblemente Caluroso Y muchas gracias por su atención allí Después de que nos comimos las arepas El man nos vio que estábamos tan Estábamos tan contentos Que sacó un recipiente Con pernil Pero bastantico Y nos digo, hey, quedó esto Si quieren se lo comen y tal Y yo, ¿qué? Vale, de una Tu hermano coronó Sí, bueno, imagínate Te dan extra de pernil ahí Después de dos arepas Ay, no, me dije Pues nada, pues eso se fue la luz Y los 3, 4 días que nosotros estuvimos allí Todos los días se fue la luz Se iban como a las 7 de la tarde Más o menos Así que teníamos que, bueno, tener El teléfono y las cosas con batería Porque después se iba la luz Y no se sabía cuándo venía Venía a lo mejor en la madrugada Y pues eso pasó todos los días Para finalizar El último, la última noche De eso creo que no tenemos toma Pero fuimos a un sitio que yo quería ir Antes de ir a Venezuela Porque yo veo los videos de Planeta Juan Y vi que había ido a un sitio Y bueno, y Gaby conocía ese sitio Pero yo vi la hamburguesa en la imagen Ahí en el video de Planeta Juan Y yo, madre mía Yo me quiero comer esa hamburguesa El manto fue que pedí cubierto Esto hay que tener ¿Cómo se llama? Este sitio se llama Ake Gladys Esto queda a una cuadra donde yo vivía En el edificio Mirador del Lago El 5 de Julio con mi lago Y este era mi puesto de hamburguesa de toda la vida Quedaba una cuadra en mi casa Y eran buenísimas Siguen siendo buenísimas Están muy buenas esas hamburguesas Y yo le contaba a Silvia Silvia, esas hamburguesas son lo mejor que hay Que esto que lo otro Y un día estábamos viendo un video de Planeta Juan de Maracaibo Y salió Que la digo, por cierto Si, el pana Roger está viendo un video Papi, saludo y al monkey Saludos a todos, marico Así, gracias por la hamburguesa Estaba súper, súper, súper rica Sí que estaba muy buena Y me dice, te la pongo con todo Y yo, papi, con todo Hasta piedra, échale eso La compi completa Total Y nada, que es una hamburguesa Es una exageración de hamburguesa Estaba muy, muy, muy rica Pues nada, ese fue Pues como un poco el recorrido Que estuvimos haciendo Porque si bien que no tuvimos mucho tiempo Para hacer otras cosas Porque sacamos tiempo para hacer el video Con el guía Daniel Aguado Y si lo habéis visto Os lo dejamos aquí Y pues nada En verdad, en conclusión Yo habiendo estado ya en Venezuela Puedo decir que un país Todo lo venezolano Lo sabe Seguro que tiene muchísimo potencial Y a mí me gustó un montón La ciudad de Maracaibo Y yo quiero volver a Venezuela Yo quiero conocer muchas más cosas de Venezuela Yo sé que voy a volver Que esto ha sido como ahí Como... Sí, esto solo fue Porque es que Como les decimos Y aparte nosotros Teníamos que hacer ciertas diligencias Ahí Entonces estábamos como corticos de tiempo Todo lo hicimos en tiempo récord Aún así Fue muy, muy placentero Volver a Maracaibo Volver a Venezuela Y seguro que no es la última vez Que vamos a ir No, claro que no Hay que ir a otros sitios Otras ciudades Al Roraima Tenemos que ir Sí, sí Hay muchísimos Hay muchas cosas para hacer en Venezuela Para conocer Algún día le llegaremos con videos de esto Pero eso también depende de ustedes Que se suscriban al canal Que nos apoyen Que comenten Que estén con nosotros Así como han estado Ya somos más un poquito Más de 3.000 suscriptores Esto es muy bonito Sí, para continuar con esto Necesitamos de vuestro apoyo Y que nuestro canal vaya creciendo Porque al fin y al cabo Si nosotros hicimos este canal Es con la intención De poder viajar Y demostraros Desde nuestra perspectiva Muchos lugares del mundo Entonces nada Si te ha gustado este video No olvides suscribirte Dejar tu comentario Y estar ahí con nosotros Acompañándonos Y nos vemos en la próxima Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!